¿Esta dirección de su dirigencia nacional va bien? ¿Tú cómo ves? Bueno, en realidad ese es un proceso que está teniendo el propio partido político, el PAN, que les deseo que les vaya muy bien. Realmente lo que nos tiene aquí a todos unidos y nos debe tener unidos son dos cosas. Este es el dictamen del INE, de la comisión correspondiente, para discutirse el viernes, este próximo viernes. Es un dictamen que a todas luces es injusto, es contrario a la voluntad popular y a la constitución y que espero que reconsideren los consejeros electorales. No es la primera vez que lo reconsiderarían. Una vez hubo un dictamen por unanimidad a favor de México Libre y cambiaron sus criterios a base de telefonemas y demás desde el poder. Como los he visto rendirse frente al poder, yo le pido a los consejeros y consejeras que vean a México, que lo pongan por delante, que vean incluso la constitución, el artículo 54 constitucional, en su integralidad, en la congruencia, en la que deben interpretar en relación con el artículo 41, pero sobre todo bajo los principios de la expresión de una genuina voluntad popular que se tuvo el 2 de junio y el principio de representación proporcional. Me parece un drama, una tragedia en la historia democrática de nuestro país, que estamos terminando por un dictamen, que le quita, que le roba votos a unos partidos y se los entrega al partido oficial. ¿Qué tanto daño le haría la sobrerepresentación al país? Pues desde luego el 54%, no da igual al 72%, que es el que le están dando al oficialismo, y el 46% que corresponde a la oposición, incluyo a EMC, pues le entrega 27%. Pues francamente es ridículo una matemática así, lamento mucho, y es peligroso en el sentido de que parece que así van a ser las cosas, es un mensaje que no le conviene a nadie, ni siquiera a la presidenta. En el caso de que el INE no mande esta señal, digamos, de considerar, estaría traicionando a la democracia. Desde luego a la historia democrática de nuestro país, y pues a la constitución y a la voluntad popular a todo punto, yo me parece que es un gran despropósito lo que están a punto de cometer. Por supuesto, caben juicios de derechos ciudadanos, uno lo anuncia a Xochitl, a lo que nos podemos sumar el mismo sábado. Los juicios también que interpondrán, sin duda alguna, el que sé claramente, el Partido de Acción Nacional, pero que esta sobrerepresentación trae aparejada también un cambio de fecha sospechoso, que pasaron pues del jueves en la Comisión de Puntos Constitucionales, la reforma de justicia, al propio lunes, exactamente el día que va a ir conociendo el tribunal de los recursos que vayan a presentarse. ¿Qué tribunal? El Tribunal Electoral, que le mandan un mensajito en la iniciativa de reforma judicial en el dictamen, les ayudan un poco a que puedan ser ministros y además les extienden el mandato. Esta es una compra de voto pública. ¿Hay un alineamiento? ¿En el PAN? ¿Con Jorge, con Adrián o con Daniel? Bueno, en realidad yo espero que el proceso de cambio de vigencia se lleve bien, pero bien de todos los mexicanos. Si bien partido, pues sí que yo aprecio, pero bueno. ¿Tienes tu gallo o tu gallina? No, bueno, pues creo que han dicho que solo los militantes. O sea, volviendo al tema de la sobrerepresentación. Yo creo que es el importante. El Morgan Stanley bajó la calificación de México para inversión. ¿Recomendó a sus clientes no invertir en México? Bueno, es natural que haya una recomendación de baja de inversión. Es natural, no es lo deseable, pero frente a una sobrerepresentación que se está dando de ese tamaño, contraria a la voluntad popular, por supuesto que no genera ninguna certeza de Estado de Derecho, de Estado, Constitución, Democrático y Derecho, como para invertir eso. Nada más a una reforma judicial que pretende eliminar, destruir un poder judicial y por lo tanto la división de poderes, pues da claramente en conjunto una enorme preocupación de las inversiones y por supuesto que nada nos sorprende en ese sentido. Y no es un asunto de las inversiones solo internacionales, sino también la poca seguridad que nos da a los mexicanos el vivir en un país donde se da de esa manera la sobrerepresentación y donde los juzgadores se van a convertir en candidatos y que además donde su experiencia no será importante ni sus conocimientos será importante, se me parece que lo importante es estar a modo. Gracias. Muchas gracias a todos.